Vegetta es súper crítico para los dibujos tan malos que hace. De verdad, Vegetta. Es demasiado crítico para lo mal que dibuja. Soy crítico de arte, no necesariamente tengo que ser artista. Eh, ¿póker? No, artista no eres. No sé cómo es el póker. Asiento no, que ya lo hemos hecho antes. ¡Un solete! Saldrá asiento otra vez, verás. Solete, un solete. Todos sabemos hacer un solete, ¿no? Esto lo mejoramos. Sabemos hacerlo, ¿no? ¿Amigos? Espérate, eh. Espérate, amigo, ¿no? Qué pesado eres, Fran. Caete un mes, hijo. ¿Quién es más pesado? Ay, eh. ¡Ay, se me ha vuelto! Ay, que me se ha vuelto con Willy el otro día. Un sol candente, un sol candente. Un sol candente. Bajo un sol abrasador. Uy, eso es de… Fran Perea. Sí. Nadie me dijo que les digo… Tiro a una motocicita. Uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno. ¿Quién me lo iba a decir? 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 La verdad que no sé por qué está haciendo esto tan feo. Porque no da más, eh. Porque hago todo menos el sol al final. Le estoy copiando el solete que hizo Vegetta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué cerdo! ¡Joder! Copiando el sol. Copiando el sol. Abrazador. Un solete. Mejorando, mejorando, mejorando la vida. Un solete. No, no. Se me ha podido liar mucho, eh. Se me ha podido liar mucho, eh. Un solete. ¡Ah! El solete. Bajo el sol abrasador. Vaya que copiota. Un sol abrasador. Un sol abrasador. Un sol abrasador. Me voy a fijar en las notas de todos. Porque es el primer. Fíjate de verdad, a ver si te acuerdas. Está muy bien. Vegetta. Mírala más alta. Mírala. Vale, Vegetta. Su nota más alta. Pero es que eso no funciona así. Es que no funciona así. Es que no funciona así. ¡Ay, qué bonito! Realmente estoy copiando el concepto que yo ya hice. ¿Qué concepto? Vegetta. No sabe ni quién. Vegetta. Este me ha gustado mucho, eh. Chicos, a mí se me ha ido el color. Iba a hacer una toalla y al final he estado tapando toda la playa de roja. La playa de roja, eh. La playa. La playa. La playa. Bueno, bueno. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Os lo he dicho. Eh… ¿Qué es esto? Espera, espera. Me has copiado esto, mira. Las aguas rojas del mar. ¿Qué es esto? ¿De quién es esta bandera? Antes de liarla, por favor. Es que… Esperad. Las plagas del Apocalips. Os prometo que era color arena. Te lo he aprobado, eh. No. Aroya, ves al médico. Daltonismo, dile qué tienes. Ay, Dios mío. Y alcoholismo, y alcoholismo, de paso. Daltonismo, lo tienes. Bueno, bueno, bueno. Me gusta. A ver, voy a ser positivo. Sí. Voy a ser positivo yo también. Es un sol. Es un sol. Y está más solo que la una. Muy bien. Ay, 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 ay. Buen concepto. Sí, buenísimo el chiste, la verdad. Lexos y Lexos. Como tus notas. Como tus notas. A ver, espérate que salga tu sol. Qué bonito, mira con la sombrita y todo. Muy bonito. Muy bonito. Estar en un hogar de sacar pan. Un huevo frito. Le faltan las nubes y eso que ya había hecho. Un huevo frito, un huevo frito. Sí, la verdad es que sí. Me ha gustado, la sombra me gusta. Vegetta aporta todos un 6. Me ha gustado la sombra de huevo. Vegetta aporta todos un 6. Vegetta en el riz, hombre. Escúchame, fama. Me ha dado antes un 6 y ahora un 7. No, no, no. El fondo de Windows este me gusta, Vegetta. Toma un 8, hombre. Vegetta, me gusta. Yo voy a optar por tu 6, que me has dado a mí. Bueno, no, es que está peor que el mío. 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 No está peor que el mío. ¿Cómo no está peor que el mío? ¿Qué es eso, tío? Lo que te mereces y yo te tendría que haber dado un 5 también. Mira qué sol. Mira qué sol. Mira qué sol, por dios. Me ha gustado mucho. Es que es terrible, tío. Es que Vegetta se piensa que le tenemos que votar bien. Pimiento, pimiento. ¿Espero tener más nota la misma? Espera tener la misma nota que nosotros, Vegetta. Espera tener la misma nota que nosotros. No entiendo yo esto, la verdad. Vegetta, ya llegará cuando aprendas a dibujar. Todo llega, Vegetta. La gente se está criticando mucho aquí en mi chat, eh. Os lo digo. Bueno, pues... ¿Y qué hacemos, Vegetta? La gente tendrá que entender que no sabe dibujar. Y no van a aprender ahí. Es una rata, eh. Pero si el que votas mal también eres tú, Ernie. No sé qué dices. Pero bueno. Ya, lo está pagando con todos ya, Ernie. Ya, esto es... Esto es vicio. Esto es quejarse por vicio, ya. Por vicidus. Bueno, el mejor pimiento que he hecho en mi vida, eh. En tu vida. Bueno, cuando veas el mío, ya no cante de vista. He hecho un pepino yo. ¿Ves? ¡Ves, Vegetta! ¡Ves, por favor! Me pedimos un pimiento. Un pimiento. El pollo hecho un pepino. Y un pimiento rojito que tiene una pinta, de verdad, este pimiento. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pimiento? ¿Qué pasará, eh? Menudo pimiento, por favor. Si el pie lo voy a echar en la paella, ahora mismo. Cuánto vaya, amigas. Puede ser mi gran noche. Mi gran noche. Mi gran noche. Al despertar. Claro, ya que no teníamos el auto-tune, eh. Hoy se nota. Escucha, pero si yo con auto-tune sueno peor. Eso es verdad. Un pimiento del padrón. El mío es un pimiento. Es un pimiento rojo. De los que echas ahí en la calle. Uy, muy bonito. En el arroz. Eh… Uno. Es pimiento rojo, eh. Este, este… Este pimiento del arroz. Este da mucho sabor. Le vamos a dar… Me gusta mucho, Fargan. En honor a México, chile chipotle. Es más como una calabaza. En honor a los mexicanos también. Yo lo he hecho por México, chile chipotle. ¿Cómo se llama? ¿Chile dulce? Se llama chile dulce. Chil dulce. No, el pimiento también es verde. ¿No te ha gustado mi pimiento? ¿No te ha parecido bueno, Vegetta? Sí, sí, sí. Los pimientos de padrón con un buen filete de ternera empanado, ojo. Otro no. Es verdad, eh. Con el pinchito de tortilla, eh. ¡Esto no es de mi tierra, mi tierra, mi tierra! ¡Mi tierra! Está muy bien hecho, eh. Mi tierra, España, mi tierra. Españita, mi tierra. Arriba… Los pimientos abajo y arriba España. Uy, va. Eh… ¿Por qué ha hecho un pelanillo? No, pero somos malos nosotros. Cuidao con lo que le vais a votar. Vamos a votarle bien, por favor. La casa de Andorra la voy a decorar de todos los dibujos he hecho, te lo juro, eh. Vamos a votarle… Es un 10, claramente. Es un 10, por favor. Es porque es un 10. Dios mío. Es de un pedazo de siete, solo por el concepto. Pues sí, Aroya, gracias. Madre que Aroya. ¡Uy, va! ¡Qué bonito! Esto es un pimiento también, un pimiento. Es que me ha faltado el pago, tío. Es un pimiento, tío. Está muy bien, está muy bien. La tija, Alex. Se llama tija. No palo. ¿En serio? ¿La tija? No había escuchado mi vida. Sí, se llama tija. Lo que va del pimiento, el tomate… O sea, desde la rama hasta el… Lo que va del tronco a la pija. ¡Ojo! Ojo. Ernie ha hecho una fresa. Con la tierra y todo, eh. Con la tierra y todo, eh. Ernie, tú sabes que los pimentos no salen de debajo tierra, ¿no? Es que en verdad es una mesa, no la tierra. Es un buen pimiento. Es un buen pimiento, Ernie. Claro, estos se comen muy bien. Están muy ricos. La verdad. ¡Ojo! ¡He tenido un 9! Volvemos a ser amigo. ¡Mira el pimentito este! ¡Mira el pimentito! ¡Es pequeño gran pecho! ¡Es pequeño gran pecho! ¡Es pequeño pecho! ¡Pezkeñines no gracias! Hay que dejarlo crecer. ¡Esos pimientos no los puede coger de Sossi! ¡Esos pequeños dibujos! ¡Leguco sí te apruebo por habernos enseñado la pija! Yo te probé también eso sí. ¡Ay, cogido lo de dentro de una patita! Y Vegetta me da un urn. Mira Vegetta, ojalá te tragaré. Pensaba que estaba dibujando un urn. O sea, esta vez el de Ernie me había convencido más, Ernie. Bueno, gracias a Lesbik. Con eso lo vale. ¿Una cerda? Una cerda. Eh, bueno, verás. ¡Cesurado, cesurado! ¡Pilla bomba, por favor! ¡Mira! ¡No! ¿Por qué? Qué asco, tío. Joder, Aro. ¿Qué? ¿Hasta qué punto te ofenderías? No, 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 no. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Con eso me lo dices todo. Con eso me lo dices todo. No, no, no. Pero ya la intención es lo que cuenta. ¡Pero lo ha dicho, eh! ¡Lo ha soltado! ¡Claro, claro! Lo ha soltado. Lo ha soltado. La intención es lo que me ha importado y feo. Está feo. ¡Oye! Pero que era una bromita. Aro, aro, aro ya. Arollita. Bueno, yo iba a hacer algo... Iba a hacer algo de Twitch, pero al final... ¡No! ¿Por qué? Hay gente de otras plataformas. ¿Qué quieres decir con Twitch? Arolla, por favor. No entiendo. No me sale esto, no me sale. No me sale hacer animales. Los animales a mí se me dan muy mal. Pues ala, voy a hacerlo muy básico. Muy bien. Muy bien, ¿qué haces, Arolla? Si no se te dan bien, pues se hace básico, joder. ¿Qué? ¿Qué ha pasado a mí? Es que es verdad, eh. Por favor. Fargan. ¿Qué pasa? Respeta, tío. ¿Cómo te respetamos a ti? Bueno, pues así se queda. Joder, cuando suena el tiempo, tío... Pero que no estéis entendiendo mal. Suena el tiempo encima cuando suena el tiempo. He dibujado una pedazo de cerda que flipáis. ¡Qué bonito! La más cerda, eh. Un ocho. Un ocho, me gusta. Bueno, esa iba a ser yo, pero... Además... Todo el mundo ha entendido que... Bueno, da igual. Es una doblecita. ¿Es una cerda? ¿Una cerda? ¿Una cerda? ¿Habéis entendido o no? La más cerda es la mía, que lo sepáis. Aviso. ¡No! Otra vez, tío. Pero da avisada. Desde luego, desde luego. Sí que eres cerdo, eh. Vale. Es un ocho, es un ocho. Se cuenta, se cuenta. Es un ocho, se cuenta. ¡La más cerda! ¡Aquí la tenéis! Es un 10. ¡Esta es la más cerda! Es un 10. 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 ¿La has buscado en Google? Es la más cerda. No, es que sigo la serie desde que sus inicios... No, es que... ¿Qué? No me pierdo un capítulo. No me pierdo un capítulo. Estaba haciendo la cerda de Minecraft y no me ha dado tiempo. Pero esto tampoco es de Minecraft. Eso sí. No, no. Esto es una porquería 1-1. Esto tampoco es de Minecraft. ¡Egeta! 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 Ya verás tú. A ver, voy a ver tu dibujo. Ahora lo verás. Todavía se la saca, eh. Es algo que nadie se espera. Es una cerda. Es una cerda. Otra vez, tío. No me da tiempo a votar, tío. ¿Qué haces? Eres bastante tonto, la verdad. Ah. O sea... ¿Eh? Las cerdas del cepillo de dientes. Uy, 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 uy. ¿Cómo? Un 0. Un 0. Pero si son las cerdas del cepillo de dientes. Pero que es súper original. Nadie había pensado en eso. Las cerdas del cepillo de dientes. No sé qué votar. ¿Qué es esto, Vegeta? Las cerdas del cepillo de dientes. A ver, si las cerdas del cepillo… Es algo súper interesante. El cepillo ha intentado dibujar la parte interna de la boca. Se le ha salido. No, no, no. Mira, nos hemos puesto todos de acuerdo para un 6, eh. Son 6, 6. Creo que es la primera vez que hemos votado un más de lo que se merece, eh. Pues haced lo mismo conmigo, por favor, que se me dan mal los animales. Pero me gusta el rabito que le has colocado, eh. Qué rabito de cerda. Es verdad, eh. Y creo que te merecen más un 2. Vegetta. Te da un 5, te da un 5, eh. Mira, Alexby, cómo te ha puesto, eh. Mira, atento. Muy bien, Alexby. Bien. Está intentando. ¿Qué estáis comiendo? Estoy intentando arreglarlo. ¿Me estáis comiendo, tío? ¿Quién está con…? Alexby, deja ahí al bocadillo chorizo. ¿Estáis comiendo jamón? Me gusta este cerdo. Alexby hace desayuno, veniendo y cena en directo. Claro, ya. Me gusta, Ernie, me gusta. No, con las manos sucias no, que pierdes dinero, Alexby. Para. ¡Un 5, Vegetta! Es muy crítico, es muy crítico. Pues está. Un 6. Ahí está la cerda, miradla. La pepa, la cerda. Madre mía, tú. Frisión. Ahora dibujaréis un metro alguno. Ese cerdo está mamado. El béisbol, béisbol, ¿no? Probablemente. Béisbol. 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 Yo era buena en béisbol, eh. Ojo. ¿Tú qué vas a hacer? Ahora ya… Oye, chico. No mientas. Chicos, ¿qué os pasa hoy conmigo? De verdad. Fui una filipina, tú. Me están poniendo… A caldo, a caldo. Fina, eh. Y… La pregunta es ¿te gusta? Depende. ¡Oh! ¡Oh! Amazing. Depende del concepto. Mañana 80 clips de eso. No, por favor, no lo digas porque si no lo hacen… Tampoco hay nada de clip, clip, pues, par… Par, par, par. Par, par, par. Ya lo van a hacer. Par, 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 par. Par, 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 par. Eh. ¿Qué? No. ¡Ostras! Se me complica. ¿Cómo lanza esto, tú? ¿Así? Pancho, qué liada. Bueno, 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 liada gordísima. Joder. Vamos a ponernos así. ¡No! Esos sonidos que hace que… ¡Rompe! No me llama la atención este dibujo. A mí tampoco el mío. Ay, 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 qué malo, qué malo. La verdad es que cero. Pero bueno, se entiende. No, el tiempo no. El tiempo es fastidioso, eh. El tiempo es horrible. El tiempo es fastidioso, eh. Va, tío, pasando. Es que va a aparecer… Es que hay demasiado tiempo, necesitamos tres o cuatro. Eh, te voy a dar un 10 a la Esby. Me gusta. La verdad es que me gusta. Tiene que haber hecho una mierda. Vegetta es terrible, eh. Salud de la Esby. ¡Un 10 a la Esby! ¡Te mereces estimar! ¿Y eso siguiente? Vegetta intentando comprarlo. Vegetta comprando votos, eh. Atentos. Muy bien. Creo que es el mejor dibujante de aquí. A ver, siguiente. Bueno, sin contar a mi amigo Fargan, que sin duda… Ernie, bueno… Está muy bien. Ernie, está muy bien. Siento la velocidad de esa bola. Te voy a dar un 9. Siento cómo gira esa bola, Ernie. Lo siento. Cómo gira esa bola, Ernie. Tengo ganas de ver qué ha hecho, de verdad, por favor. Me flipa, Ernie. Me flipa cómo gira tu bola. Eh, a ver… Ojalá le toque a Aroya, porque Aroya es mi segunda dibujante favorita. ¡Uy, muy bonito! Un 10 para mi amigo Fargan. Muy, muy bonito. Amigo, eh. Vegetta, necesito ver tu dibujo ya. Amigo. Llega mascarilla. Vegetta lo habrá pasado como a mí. Sois increíbles todos, eh, la verdad. Siempre junto desde hace años. Siempre junto desde hace años, de verdad. Bueno… Oye, pues… Está muy bien. No sé de qué te avergüenzas. No sé de qué te avergüenzas, Vegetta. No sé de qué te avergüenzas, Vegetta. Está mejor que el mío, Vegetta. Un 7, un 7. Gracias, mi amigo Fargan. Un 7, un 7. Gracias, mi amigo Alessi. A Aroya ha puesto un 10 de nota detrás, ¿os fijáis? Muy bien, muy bien. El peor dibujo y mejor… Está muy bien. Yo le da un 8. Vegetta le da un 8. Vegetta, habrá peores, tranquilo. Por ejemplo, este. Aquí tienes, Lalo. Un 10. Aquí tienes, Lalo, ya. Claro, venir con 10. Qué buena la mesa de poker, eh. Qué buenos los rombos, eh. Los rombos increíbles. El campo está bien hecho. Todavía no sé ni por qué te he puesto un 10. Está muy en el campo. Ah, no, le faltan dos agujeros para la mesa de billar. Me falta el señor disparando, pero está más atrás. Está confundido de deporte, eh. Está confundido de deporte, eh. Está confundido de deporte, eh. Que era buena en béisbol. Bien, bien, bien. Bueno, es una barra de pan golpeando un… Cada uno juega al béisbol como puede, eh. Bueno, cada uno juega al béisbol como puede, eh. Me gustaría pensar que es una barra pan. Me gustaría pensar que es una barra pan, eh. Sí, porque si no le sosie puede ser cualquier cosa. Sí, puede ser un niepe. Sí, pero lo peor es que parecía, o sea… Está muy bien. Es que yo jugaba así con el niepe. Con mascarilla… Uy. Caramelo, es lo más sencillo. ¿Taciturno? ¿Cómo que Taciturno? Claro. ¿Pubiamos hacerlo de retrasar? Sí, retrasar. ¡Miradme! Ha sido Vegetta, la verdad. Caramelo. 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 Bueno, pues ya estaría Si nos gusta este caramelo, bueno Tiene una pintaza impresionante ¿Qué pintaza tiene el caramelo ahora ya? El caramelito de arroyito Tiene una pintaza Esto es increíble El arrocaramelo El aromelo El aromelo 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 Yo te cambio Bueno, bueno, bueno Está muy bien Muy bien, Aroya Voy a hacer la parte interna Ala, ala La parte interna es muy importante La parte interna que es más grande Que el propio envoltorio La propia externa Vais a tener ganas de comerlo Os lo digo ¿El caramelo? ¿El qué? El caramelo Comer su caramelo Tu boca no pide sabor a caramelo El caramelo de arroya Bueno, ya he dibujado mi caramelo Yo tengo mi caramelo también Sin color Es de los años 60 ¿Qué es eso? ¿Eh? Wow, a lesbí me lo pide Es una almeja, a lesbí ¿Eh? Es una almeja Pero a lesbí se ha ido algo y no puede hablar ¿A lesbí qué es? Está riendo el tonto ¿Qué te explica? ¿Qué te explica? Nadie lo ha entendido, da igual ¿Es el que es la de arroya? Sí que lo ha entendido Que es sexual ¿Ah, es el caramelo? No sé lo que es Empieza por T No lo hemos pillado a Levi A ver qué es Empieza por T ¿Pero por qué no había dado un 7 y un 9? ¿Quién ha dado un 9? El eso sí que... No, por qué he entendido el concepto Votos ¡Oh! ¡Ojo! No he dicho envoltorio ¡Es de naranja! Me encanta el envoltorio La verdad Me dan ganas de desenvolverlo Y de comerme el caramelo Uy, te iba a poner un 9 Yo le he puesto un 9 Te iba a poner un 9 Gracias Vegetta el siguiente No te ha gustado el caramelo, eh No le ha gustado el naranja Este es mucho mejor De verdad Este es mucho mejor El boom El boom Estaba muy bueno, eh Picaba Pero estaba muy bueno Gracias, Saroya Ha pillado lo del boom Estaban buenísimos Estaban buenísimos Lo ha probado Lo siguen haciendo Sí, lo siguen haciendo Sí, lo siguen haciendo Lo ha probado Me da Fargan, eh Atentos A ver a qué le ha dado Eso sí ¿Yo qué? ¿Qué le ha dado al Epi? ¿Qué ha hecho el señor Do? ¿Qué al Epi? No ha salido al Epi todavía Estaba fatal Me podéis dar un 0 Es la caja de los caramelos Muy buena La bandera de los tercios La verdad Te voy a dar un 8 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La bandera de los tercios Un 8 ¿Qué tercios? ¿Sabes lo que son los tercios, Fargan? No, sí Estos que van a saber 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 Estos tercios españoles Estaba hoy Estaba hoy Como viven a todos Ya no se acuerda De ahí No se acuerda De dónde vienen De dónde Ay, qué bonito Pero bueno Conquistaron el mundo Ernie Ernie, sorprendente Sorprendente Ernie Esto es un caramelito Un 7 Te voy a dar Esto es un caramelito Pero bueno ¡Fargan! Qué rata, eh Está muy bien Es fargan Es envidioso Es envidiosísimo Súper envidioso Un donut Un 4 a lo ya A ver Es que estamos muy ricos A ver, es un caramelo Ya bueno Pero que Un 10 por el donut Es que los donuts Así no se puede Sí, así es fargan Mirad, qué caramelo Comeroslo A veces atragantes Con él Buah Esto es muy fácil Una manzana Es lo que eres Sí, sí, sí Vamos a hacer la manzana A ver a quién le sale mejor Está claro que a mí Porque va a votar Vamos Solo para él Exacto Es que Fargan ya sabéis Pero si es que yo dibujo bien ¿Qué queréis que haga? ¿Qué dice este chico? Pues votad Igual, hijo Qué manzana Cómo te gustan las manzanitas Fargan, eh Tú siempre has sido muy manzanas, eh Es más Os voy a hacer un detallito aquí A mí me gustan más las manzanas Que otra cosa, eh Que los plátanos Que otra cosa Joder Que pues me está saliendo La poquita Joder Sí, la verdad que ¡No! ¿Por qué? Ahora sí, ¿no? Ahí está, amigo Oh, oh Oh, muchacho Esta manzana es relucida Una manzana que dan ganas De meterle un bocado No, no Te dan unas ganas Como a ti Ay No hay ganas Se me viene de meterle un bocado A esta manzana, eh Ay Ya me ha quedado bien No le voy a hacer nada más Porque es excesivo Es que es una manzana No, no Es que es una manzana Es una manzana Bien, Vegetta, bien Bien Vegetta, bien Está muy bien La presión es porque no haces la manzana Está hecha la manzana Hay dos manzanitas Y no la ve Vale, vamos a ver la manzana y dejete después la mía Eh, pues si lo has hecho peor Que es difícil La verdad, eso sí Pero si lo has hecho peor Pues tendrás Es complicado hacerlo peor Pero bueno Por lo menos Dios Ay, bonita Os he hecho un gusano Por dentro Iba a hacer un gusano Iba a hacer un gusano La nota más baja Se llamará el gusano con su nombre No, con el gol Uy, triple empate, eh Para el gusano Erle Goya Erle Goya Se llama el gusano Bueno Buen tomate, la verdad Buen tomate Es un buen tomate Es un buen tomate Es un buen tomate No me lo creo Sí, claro A ver Es que tío Esto tiene venas Esto tiene hasta venas Tiene venas La cosa como se ha pasado Tiene venas Tiene venas Me gusta Me gusta Me gusta el tronco este Me gusta ese vello Que le sale por Es verdad Fargan, todo lo que lleve Todo lo que lleve Todo lo que velle Todo lo que velle Otro tomate Muy bien, también Con la sombrita Y todo Un ocho de buena manzanita A mí me parece un tomate Lo siento mucho Es que lo siento mucho Es un tomate Es que mira Es un tomate Un tomate Tú me has visto Un 5 Es un tomate ¿Qué, Ernie? Es una rata, tú Es un tomate Es un tomate Ernie, no es una manzana Son más alargaditas Así es una manzana Esa es mejor manzana Que tú, Ernie Cuidado con el concepto Es que tío es tontísimo Filosófico, eh Cuidado Es un tomate Es un tomate Es un tomate ¿Qué es el concepto Filosófico? Filosófico Simon D. Seisens El concepto De Simon D. Seisens Es una rata Mira qué manzana, Ernie Y no tus tomates Vosotros sois de manzana roja o verde De la que vaya la basura Roja ésta ¿Qué es el comestible? Roja